Bienvenido Alejandro Winokur, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, contentos de tenerte hoy de nuevo, porque el jueves pasado no tuvimos tu espacio, así que lo extrañamos. Ok, vamos a tratar de recuperar el espacio perdido. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos un invitado. Así es, hago la breve presentación. El señor es Eduardo Sorsin, responsable del área de Real Estate de la empresa ABB. Vamos a dejarlo directamente, que presente él a la empresa, pero una empresa con escala importantísima en toda la región. Y que hace muy, pero muy poquito, finalizaron o recién empezaron una mudanza a un sector industrial, a un parque logístico industrial en Esteban Echeverría. Se han mudado. Bien, tenemos un caso de relocalización, digamos. Exactamente, el caso de relocalización acá, en cuerpo y alma. Muy bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco sobre ABB, ¿no? Sí, primero. Como para que nuestra audiencia conozca más sobre la empresa. Bueno, ABB es una empresa suizo-sueca, es una empresa de ingeniería eléctrica, principalmente. Es una empresa que en Argentina tiene varias plantas. Hasta antes de la relocalización tenía una planta principal en Valentín Alcina, en el Partido de Lanús, y otra en Tucumán. O en Yerba Buena, ¿no? O en Tafí. No, en Yerba Buena no. ¿En Tafí? No, en Bella Vista. En Bella Vista. En la localidad de Bella Vista. Es a unos 20 kilómetros de la ciudad de Tucumán. Y bueno, en el año 2017, arrancamos con el proceso de relocalización de la planta de Valentín Alcina, por un tema de la antigüedad y lo poco que se podían aprovechar los espacios. Tomamos la decisión de relocalizar la planta dentro de un parque industrial, en este caso es un parque logístico industrial, en la localidad de Esteban Echeverría, como dijo recién Alejandro. Sí. Entonces, ante esa decisión también tuvimos que separar, en Valentín Alcina estaba toda la empresa unificada, lo que tomamos la decisión fue separar la parte comercial administrativa y nos fuimos a las oficinas del centro, y toda la parte industrial la relocalizamos dentro de esta nueva planta en el parque de Esteban Echeverría. ¿Cuántos empleados, o sea, cuál es la envergadura de esa planta, no? La envergadura de la planta ronda empleados directos de ABB, somos 250. Ah, un número importante, ¿no? Sí. Y si sumamos contratados y servicios adicionales, es una planta que tiene varias líneas de montaje funcionando, debemos estar rondando los 300, 320 empleados. Sí, muy grande. Y en metros cuadrados, ¿ustedes cómo decidieron esa relocalización? Supongo que Alejandro habrá tenido mucho que ver. Sí, sí, después cuenta, pero una breve introducción. Sí. A ver, una situación difícil en términos de una misma empresa con varias unidades de negocio, donde cada uno cuida y protege y defiende su unidad de negocio, con lo cual parecía en algún momento que vos debías mudar a 5 empresas o 6 distintas en un mismo sitio, en un mismo lugar, y eso era una única, sigue siendo una única empresa. Claro. Pero con distintas, las escalas de los negocios son amplias, son grandes, inversiones muy, muy importantes, con lo cual difícil torcer algunas opiniones y algunas ideas. Discúlpame, igual hay una cultura ABB también, o sea, existe una cultura ABB con la cual hay que trabajar y podés aprender mucho o vas a lidiar mucho también, ¿no? Las dos cosas. Bueno, hay una cultura SIM, es una cultura ABB, son dos cosas. Exactamente. Como bien decía Alejandro, ABB es una empresa que tiene 5 divisiones muy marcadas, son muy distintas una de la otra, entonces dentro de este parque, que tenemos una superficie de 12.000 metros cuadrados de planta, más unos 2.000 metros cuadrados de oficinas. Es una planta que tiene laboratorios para tableros de comunicaciones de alta tensión, es una planta que tiene laboratorios para confeccionados de tableros de automación, hay sector de robótica, hay sector de turbocompresores, y hay un área de logística bastante importante, por eso también el tema de que el parque que fue un parque logístico, nos servía y nos servía mucho. ¿Y cómo fue el proceso finalmente, no? Es interesante. El proceso es un proceso, como decía Alejandro, muy complejo. Además que no están acostumbrados, ¿no? Este es el típico caso que decide una mudanza y es una vez, con lo cual tenés que delegar en los que saben, dejarte asesorar, ¿no? También, ¿cómo hacerlo? Claramente nos asesoramos en el proceso, y como bien decís, es algo que se hace una vez, a bebé estaba en Valentina Alcina desde sus inicios, tenía más de 40 años instalados en el partido de Lanús, con lo cual eso hacía que también gran parte de sus empleados fueran aledaños a la zona, con lo cual había que hacer todo un estudio de dónde vivía la gente, de cómo se iba a movilizar, cómo iba a llegar a este nuevo sitio. Sí, que es un tema que a muchos empresarios les preocupa, porque quieren conservar sus recursos humanos, que están capacitados, y cómo lo solucionaron. Sí, pero agregale, perdón, agregale al hecho de que muchos empresarios, o una cantidad de importantes gerentes, directores, viven en zona norte, viven en zona oeste y demás, con lo cual todos tenían algún interés por estar más cerca de casa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué si podemos ir a estar en Escobar en vez de estar en zona sur? Claro, son detalles importantes. ¿Y cómo lo solucionaron, cómo fue ese proceso? Bueno, principalmente lo que se hace es un mapeo de dónde vive la gente, las posibilidades de acceso a cada uno de los parques. Es clave que los parques tengan acceso de transporte público, la mayoría de la gente que va a ir a trabajar requiere de ese transporte público. Y luego a partir de ahí se empiezan a analizar los beneficios de cada uno de los partidos. Un punto clave también es el tema de la tasa de higiene y seguridad. Fundamental. Fundamental. Este incentivo de cambio de partido es clave, cómo impacta. Y a partir de ahí se va haciendo un mapeo donde se van haciendo selecciones de distintas alternativas y en base a las distintas alternativas se hace un análisis de costo bastante profundo sobre qué alternativas se puede tener de transportar a la gente, si la gente puede llegar. Por suerte toda la zona de Esteban Echeverría ahora tiene mucho mejor acceso con el tren, lo cual simplificó bastante. Totalmente. Conectar el partido de Lanús con el partido de Esteban Echeverría vía tren es bastante simple, con lo cual fue uno de los temas que nos fue llevando hacia la zona que terminamos seleccionando. Y cuánto tiempo les llevó ese proceso, ¿no? Porque es... Consideramos que está terminado. Ah, bueno. No, sí, en mayo de este año... Al menos hasta decidir en qué parque, porque hay una previa que es el análisis de dónde ir, ¿no? Ahí es un primer... Sí. Todavía no decidiste a cuál te vas, ¿no? Cuando haces ese mapeo. Exactamente. A partir de ahí después empiezan a aparecer las alternativas de lo que hay en cada una de las zonas, los tiempos y las obras. El proceso de selección es un proceso que no dura más de tres meses, dependiendo la dedicación y la convicción que tenga la empresa en la sala. Totalmente, claro. Claramente, como comentaba Alejandro, siempre hay un tema de incidencia, la gente que toma la decisión de prefiero estar más cerca de... Pero obviamente cuando se hace un mapeo y se hace un análisis de costos, las zonas salen claras, a la clara cuál es la que más conviene. O sea, ese proceso termina siendo rápido. Después arranca una segunda etapa que es un poco más compleja, sobre todo para una empresa multinacional, con culturas como las de ABB, de llegar a cerrar un contrato. En todos lados se consigue un contrato para una empresa multinacional tan rápido, con las condiciones que una empresa multinacional requiere. Así que a partir de ahí empezás otro proceso que también dura unos tres meses. Y luego la mudanza. Qué optimista. Fue, ustedes digamos, no son, compraron el espacio, es de renta, digamos, alquilar. Es de renta. Ok. Algo que recién conversábamos con Eduardo y que acá lo planteamos en más de una oportunidad. Hoy por hoy, la cultura de desactivar activos, ¿no es cierto?, de las compañías, de grandes compañías, les permiten apalancar la operación, con lo cual la decisión corporativa en un momento fue, ok, desprendámonos de toda esta planta, ¿sí?, invertamos eso en una planta de, como dijo antes, de altísima tecnología, realmente una planta modelo. Hay que ir a visitarla. Sí, hay que ir a visitarla realmente. Yo conozco la vecina, así que ahora me queda esto. No, 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 exacto, no se parece en nada. Y el otro punto que hace a los tiempos del proceso, todos estos plazos que dijimos, ¿sí?, de hasta que tomamos la decisión de a qué parque vamos o qué zona, a qué parque, hasta llegar a armar un contrato, ellos tomaron la decisión de hacer un build to suit. Que es un build to suit de que encontrar a un desarrollista que quiera construirte la nave según la fábrica, la planta, según tus especificaciones y al cual ese costo va a estar en alquiler. Lo vas a estar pagando en el asesorgo de los años. ¿Cuántos años se hace? Porque esto es una inversión importante, o sea que... Muy importante. Entiendo que se hace por un largo plazo los contratos, ¿no? Sí, por supuesto, no recuerdo si esto fue de 5 más 5. O en general el común. Este puntual fue de 7 más 3. Ok, claro. 10 años. Sí, sí, por lo menos 10 años. Es interesante esa asociación, digamos, con el desarrollista. Esa condición, señor Cuanón, que vos al inversor le garantices, tenga agarrado una cierta seguridad de un contrato. No nos olvidemos que la ley de alquileres acá te permite irte cuando quieras al inquilino. No, no, y la ventaja que esté en un par de antes. Sí, igual, por ejemplo, el caso de si ABB sigue como cuando yo la conocí hace un par de años, por ejemplo, ABB de Argentina produce ciertos componentes que los provee a todas las ABB, hay 20, 30, 40, 50 plantas, no sé cuántas, pero 30 plantas seguro alrededor del mundo le proveen, no sé, ABB de la India, ABB de Indonesia, ABB de Canadá y a la de Suecia. Entonces tampoco es tan sencillo decir, bueno, yo de acá me voy, porque eso genera un repercute en todos lados, ¿no? Exactamente, sigue funcionando así. Y otro aspecto interesante para el que compra y desarrolla una nave para renta, digamos, que sea dentro de un parque industrial también le da una garantía de que eso siempre va a estar destinado a una industria y si ABB decide en otro momento mudarse a otro lado, también lo puede. Con cierta protección jurídica. Claro, lo puede. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Porque las especificaciones ya son naves construidas, aunque sea específica para ABB, tienen algo estándar, supongo que sirve. Sí, si permitías una consulta, Eduardo, ahora que ya pasaron, ¿tres meses que están instalados? Sí. Ok, ¿cuál es la percepción en general de la gente de ABB ahora? De quienes van a diario, de quienes trabajan, el clima laboral respecto a lo que tenían, porque siempre es esta cosa con empresas de muchos años, empleados personales de muchos años, ya tienen una cultura, como dijo antes Gerardo, una cultura, una historia. Y siempre hay un pequeño rechazo al cambio, ¿no? ¿Cómo fue? ¿O cómo es ahora? ¿Cómo? Claro. Es un proceso que hay que vencer una inercia muy grande. Claramente la gente está acostumbrada, la gente reconoce que hay un cambio de calidad del espacio muy importante, pero obviamente las distancias son más largas, uno se tiene que acostumbrar a viajar, hay otras comodidades. Todavía estamos en un proceso de sinergia. Obviamente la gente lo ve, sobre todo en la situación del país que se vea que es una empresa que sigue apostando en el país, es algo que la gente lo aprecia, pero lleva su tiempo. Obviamente depende mucho del lugar que uno elija y las prestaciones del lugar donde uno va. Nosotros estamos en un parque que la cantidad de servicios que nos está dando el parque adicionales a lo que es la planta es muy bueno y la gente eso lo empieza a notar. Claro, la calidad laboral, digamos. Exactamente. No están las graseras cerca. Claro, qué bueno, qué bueno. Los severos. O sea, hay toda una serie de ventajas que son incomparables, eso seguramente. Además, creo que hasta en un momento ABB, si no me equivoco, compró el predio donde funcionaba un severo porque era intolerable poder trabajar ahí al lado. O sea, directamente dijeron, bueno, dame, te compro acá porque era intolerable. No sé si es un mito urbano o si es verdad eso. El mito urbano es semiverdano. Lo hicimos fue alquilarlo. Sí, sacamos a la gente que estaba ahí. Gracias. Hicimos el estacionamiento para... Tenía buena data. Tenía buena data. Acá siempre. Y va a pasar con Valentino Elcina ahora. Ya se vendió. Claro. Bueno. Se me aprienta un lagrimón igual. Bueno, Alejandro, la verdad que es muy interesante el caso y muy claro, digamos, todo en la explicación de cómo fue el proceso. Es interesante escucharlo del protagonista, de la industrial que tuvo que mudarse. Así que muchísimas gracias. Es un lindo ejercicio y obviamente lo comprometemos a que en algún momento hagamos la visita guiada. Totalmente. Porque ahí hay mucho para ver y aprender. Y conocer el parque también. Sí, seguro. Bárbaro. Gracias, Eduardo. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.